Llegué a esa carrera de galgo y me encontré con un universo. Intendente, hospital, policía. Los premios eran importantes, eran autos, eran motos. O sea, detrás de todo ese mundo había un mundo clandestino. Había un mundo clandestino, un mundo de drogas, un mundo violento. Y empezamos a denunciar. Yo soy Isabel de Estrada, soy periodista. Yo sería hace 15 años más o menos, que empecé a venir al campo. Dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Veía, yo contaba los cadáveres de los perros en la ruta. Hacía muchos kilómetros. Y cada 100 kilómetros contaba 11 cadáveres, 12 cadáveres. Veía perros revolviendo basura. Veía y decía, ¿cómo puede ser que la gente no vea esto? Y entonces me acerqué al pueblo más cercano, a donde yo vivía, que era un pueblito, acá cerca. Y llegué a la protectora de animales. Me ofrecí como voluntaria para saber cómo era este mundo, qué había en nuestro país para ayudar a estos animales, que yo veía desesperados y muchos. Llegaban muchos galgos a la protectora. Un día paré el auto y levanté una galga, que fue mi primer galga. Yo sacaba a pasear a mi galga. No había galgos en la ciudad de Buenos Aires. Yo las sacaba a pasear. Y la gente que dormía en la calle me preguntaban por ella. Y me preguntaban si yo la hacía correr. Entonces ahí dije, bueno, acá hay algo. Acá hay algo. Yo empecé a asociar todos esos galgos muy grandes, muy bien tenidos, que yo veía que los variaban. Yo sabía de caballos, sabía de entrenamiento de caballos y veía que los variaban es cuando se entrena. Entonces los veía en motos, en autos, cómo los sacaban a variar. Y decía, acá está. O sea, hay competencias. Las carreras de galgos en ese momento, en la provincia de Buenos Aires, estaban prohibidas a menos que hubiera un galbódromo autorizado. Bueno, llegué a esa carrera de galgo que era clandestina. Y me encontré con un universo. Intendente, hospital, sociedad de fomento, policía. Se cobraba entrada, los premios eran importantes, eran autos, eran motos. Y yo iba con mis galgos a las carreras de galgos. Entonces la gente me pedía servicios, me pedía si yo podía venderles ese galgo. Empecé a encontrar que todo alrededor mío había carreras de galgos en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, que detrás de todo ese mundo había un mundo clandestino. Había un mundo clandestino, un mundo de drogas, un mundo violento. Y empezamos a denunciar. En ese momento creé Fundación Sorba. Sorba fue mi primer perro. Al año y medio murió envenenado en el campo. Y ese día dije yo, un día voy a hacer una fundación para ayudar a los animales. Y acá yo me daba cuenta, me encontraba todo el tiempo con gente que rescataba, rescataba, rescataba. Hay hombres o mujeres que tenían 100 perros en su casa, que no podían con su vida, que no podían con los perros. Por eso la Fundación no tiene refugio, porque no creemos en un refugio. O sea, creemos en cambiar la conciencia de la gente hacia todos los animales. Si se quiere, uno de los logros más importantes en ese momento fue la ley que prohibió las carreras de galgo a nivel nacional. No estaban autorizadas, pero en cada lugar había una trampa para que se pudieran hacer o eran ilegales simplemente. Entonces empezamos a pelear. Había una organización que empezó a trabajar en la ley. Me acuerdo también, como si fuera hoy, cuando nos llamaron del Senado para contar qué eran las carreras de galgos y cómo eran. Así que fuimos ante la comisión a exponer esto. Los galgueros, por supuesto, hicieron muchísimo lobby también para que no se suspendiera, porque además había muchísima plata en el medio y un enorme mundo clandestino, básicamente. Y la ley finalmente salió. En ese momento las carreras realmente se pararon mucho, en un 90%. Hoy diría que de nuevo hay muchas carreras, muchas carreras a pesar de la ley. Nunca quise hablar para el convencido, siempre quise hablar para el que no estaba convencido, porque creo que el cambio es ese. Entonces empecé a investigar, a hacer investigaciones. Primero sobre los frigoríficos de caballo, qué pasaba con nuestra carne de caballo. Después con las elefantas, después con los chimpancés. Y así me fui metiendo con todos los animales. Estamos haciendo un santuario acá. Me vine a vivir, encontré este lugar, empecé a hacerme de a poco una casa, me vine a vivir con todos los perros acá. Ya mi vida no podía ser más, ni siquiera un poquito en la ciudad. Y acá estamos todos trabajando para los animales, para todos los animales y sobre todo para cambiar la conciencia de nuestro país. Los animales son seres que sienten. Y la pregunta no es si son capaces de razonar, si son más inteligentes o menos inteligentes. La pregunta es si son capaces de sufrir. Para la ciencia los animales son seres que sienten, sintientes. Sufren, entonces merecen nuestra compasión y merecen. En la Argentina los animales son cosas para la ley. Y ese es el primer cambio. Sufren, entonces merecen nuestra compasión y merecen nuestra compasión.